Conmigo, conmiga Estamos en Monor Ya vivo aquí La música Hola, conmigo, conmiga Aquí estamos en directo Volvemos a abrir la ventana La ventana de Monor Sigue Sigue habiendo conmigos y conmigas Que se asoman a la ventana Para compartirnos Información de la buena Y bueno, la ventana se abre Y yo soy todo oídos Y tú, también Bueno, una alegría de que estés aquí en directo Bueno, y sobre todo saludar al char Timona Hugo, lo correcto, Edgar Adriano, Oscar Cárdenas Clau, Carlos Almeida Iliz, Juan Carlos Claudia Illa Guadalupe Raúl Isa Patzol Callejón sin saliva Torete Edgar Cuántica Ramón Gana disfrutando Hans Peter Yogatru Nube Cuántica Nabela Isa René Bueno, una alegría que estés aquí en directo Empezamos la tertulia La tertulia de Monor Bueno, conmigo, conmiga Soy el escritor del libro Monor Aquí lo tienes, si lo deseas En la web, si lo quieres conseguir www.monor.org Si tienes cualquier duda, es este es sergio.monor.org Y este es mi face, face sergiomonor8 y el grupo sergiomonor Ok, tú me pides esta amistad, yo te ingreso en el face y en el grupo Si quieres pedirme una tertulia, me escribes ahí en el mail sergio.monor.org Y si quieres que te lea una carta, también me la envías aquí, sergio.monor.org Si quieres ver parte de los vídeos que se grabaron en caja de Pandora Digo parte porque la otra parte están escondidos Porque, gracias, tiene miedo a la información de Monor y los ha escondido Como le tiene miedo, pues lo ha escondido porque le puede afectar el chiringuito Entonces, la otra parte, los que sí que están, pues los puedes ver aquí, en Vimeo www.vimeo.com barra inclinada sergiomonor Y si quieres estar al día de todos los eventos en el canal de Monor Pones YouTube, pones Sergio Monor Te aparece una pestaña roja, le das a suscribirse Y una campana de recibir notificaciones Y así estás al día de todos los eventos que se vayan programando En directo y en diferido Voy a dejar una imagen, voy a leer dos cartitas nomás La tertulia, posiblemente, posiblemente Nada es cierto, pero posiblemente, entonces Voy a leer dos cartas y vamos ya con la protagonista de hoy Conmiga Sergio, quiero contarte algo desde ayer, pero no he tenido momento Es algo con mi hermana Mi hermana está cuidando a un señor mayor de 93 años Y bueno, está bien, los médicos le dicen que no tiene nada Pero de repente se queda sin aire y su sangre es como agua Y se la pasa dormido Entonces, cuando está así, se lo llevan al hospital Y ya varias veces lo han dado por muerto Que no despierta, pero cuando ve a mi hermana se pone muy bien Y le dan de alta y se va a su casa Mi hermana, desde que lo cuida, está con dolores de espalda Y con depresión y con mucha hemorragia vaginal El viernes le di azufre y jabón de azufre también Se duchó y se puso azufre en los zapatos Y en la espalda, nuca y hombros Y se fue a su trabajo Cuando llegó allí, se encontró con la sorpresa Que el señor que cuida estaba todo pringado de mierda Del mismo por todo el cuerpo De mierda de la suya por todo su cuerpo Dijo a mi hermana que eso se lo había hecho Diez seres azules entre hombres y mujeres Que era como nosotros pero azules Y que estaban muy enfadados Mi hermana estaba haciendo que eso los alejaba Que no se ponga nada Y que no corte con los bichos Que porque ellos no son bichos Que son como nosotros Pero necesitan de nuestra energía Para sobrevivir Y pasar aquí Y que si mi hermana no paraba de hacerlo Que entonces lo iban a hacer suicidar Y que si ella se quedaba sin trabajo Pero si hacía caso Y que si ella se quedaba sin trabajo Pero si ella hacía caso Él se moriría con 103 años Un mensaje para ella de parte de ellos Y que le ordenaban al señor Que se mantuviese dormido Porque así ellos vivían Y le dijo eso Y que se quedó dormido Pero antes le dijo Ahora mismo me están ordenando A que me duerma Eso dijo el viejo A la que le cuidaba Bueno, antes de Estimo, mi hermana Ya me había contado Que el señor en otras ocasiones Le decían que venían a molestarlo Y amenazarlo a unas personas Y que él se las pasaba Discutiendo con ellos Pero lo de ayer Fue el mensaje directo a mi hermana Imagínate 10 bichos de esos Comiendo la energía de ese pobre anciano Y la de mi hermana Bueno, Sergio Solo quería contarte esto Porque es muy fuerte Mi hermana fue muy valiente Y le dijo que les dijera Que ella no tenía miedo de ellos Y que se larguen Y que no tiene nada que hacer aquí Robando lo que no les pertenece Y que son unos cobardes Disculpa los errores ortográficos Y que a veces Me como las letras Bueno, te agrego Que mi hermana Aún tiene programación De creer en Dios Y es incrédula En algunas cosas Pero sí ha hecho cortes Y el viernes Lo del azufre Oro y miel Y en ti Y en mí Y en la monada Tremendo Una carta más Y ya vamos con la conmiga de hoy La foto del dragón Que puse ayer De Hans Peter A ver si la Si la La encuentro Bueno, era la de Loporto Vamos allá Hans Peter Vale, esta Sergio Con Seisao Ni teléfono móvil Ni discusión Con Casillas No hubo nada Estimado enemigo Sergio El título del artículo Mencionado arriba Me llamó la atención Por el hecho De que aparece Casillas Por ser antes Jugador del Madrid Y me picó la curiosidad De que se trata Lo del teléfono móvil Ni discusión Y luego En el segundo apartado Hablan de El técnico De los dragones Oh, dragones Y como ahora Ya somos muy alérgicos A todo lo que huele A los bichos Dragones, dracos Reptilianos Y arcontes Etc Nos pone sobre alerta Al leer esto Digo que voy a investigar Lo que tiene que ver Por qué les llaman dragones Los del club de fútbol De Loporto Portugal Y vaya Parece la cospiranoica Que ya nos caracteriza La monada Ja, ja, ja Me quedé muy sorprendido Lo que se me abrió Con la entrada Al buscar club de fútbol Porto Viendo su escudo Que es todo un poema A ver quién reina Dentro e encima De la corona del escudo Además con la banderola O bufanda que reza Invicto Vaya mensaje subliminal Y programación sutil Y con los cuatro leones Con espada En alta En posición A una virgen Con un niño En brazos Y el corazón En el medio El corazón Del dragón Oval Me pregunto Y para colmo Y para completar Y rematar Además el nombre Del propio estadio Es Estadio del dragón Tanta desfachatez Y sin esconderse Como la reciente final Que se disputó En el estadio Del dragón Anunciando El corazón Del porto Del racurín Agarrándose De la pelota Bal Vaya como se deben Sentir los espectadores Que presencian Un partido de fútbol En un estadio Que se llama dragón Tantos ganadores Como perdedores Dando sus emociones Como alimento Al mismísimo dragón Que para eso Que para eso está Dedicado Y consagrado Parece ser toda la actividad De este club Su estadio Y escudo Llamándoles Por el colmo Jugadores como dragones Lo que del nombre Del entrenador Ya es mera anécdota Por lo de la concepción Con Seisao Ja 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 Y encima se llama Sergio Por tu labor valiosísima A favor de la monada Ayudándonos A empoderarnos Con todas estas Interesantísimas Tertulias De los conmigos Y conmigas Nor, oro y miel En la monada Timona 89 En con brazos Hans-Peter Lechner Y nos vamos ya directamente Con la protagonista De hoy Verónica Moya Hola Hola Sergio ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto Ya te he preparado Ya tienes preparada La Primero el de No es de la foto Es de la foto El de El de El de Tertulia ¿Perdona? El de 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 Si Tertulia Ya está abierto Pero es tu voz La que me preocupa Tienes bastante voz Para No, si soy Es que vengo de Así llego Si llego Vale Bueno Bueno El micrófono es tuyo Así que Si Adelante Yo Yo estoy aquí Te lo pongo en grande Si Y me gustaría Ir viendo los Power Ir viendo los Power Si La Si Pero para eso Lo tienes que poner En grande Dale a la casilla Y se te hace grande La casilla Del De la Tercer Perfil Ahí Donde me veo yo Dale con el No Dale al otro Donde está oro y miel Y linaje Ahí Si 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 Ahí lo veo Ahí lo veo Adelante Adelante Bueno Buenas tardes Buenas noches Es la hora Que donde estén Conmigo En este momento Estoy muy contenta De estar nuevamente Acá Y Es un pequeño Powerpoint Típico de una profesora Pero que quede claro Que esto es Un robito De todas partes Del Facebook De Sergio Del Facebook De De la otra niña De herramienta De corte Y así Y también He tomado Parte De Nuestro cantautor Que hace tan bonito Las canciones Así Con harto cariño Esto es para Hacer como un resumen Nosotros Tenemos que salir adelante A pesar de todos los problemas Que se nos pueden presentar Y Lo invito a presenciarlo Y a verlo Con mucho Con mucho Con mucho Con mucho Sergio Oro y miel Linaje Adelante Tú vas cambiando Las dispositivas ¿Cierto? Adelante No más Sí Pero que toma su tiempo Porque como Como es online No me las No me has enviado El archivo Me lo has enviado Por Google Drive Entonces Toma más tiempo Toma más tiempo Que si es por Si me lo envías Directamente Porque entonces Lo muevo yo Más rápido Era muy grande Claro Pero si tú me lo Sí Pero se podía haber enviado Pero no pasa nada Pero Ahí lo tienes Ahí está Nuestra foto de Timona ¿Cierto? Así que sigue avanzando No más Y como dice ahí Monito Con mucho cariño Para El trabajo Para todos ustedes Es nuestro trabajo Es todo lo que Mucho nosotros Los conmigo Mis conmigos Son oro puro Monada Replandeciente Eso somos nosotros O en ti En todos los Conmigo Conmigas que están acá Sergio también Incluyo también Oro Están Todas las semillitas De oro Que yo también Las he visto A veces en persona Se han visto Ustedes Pero hay personas Que se le brillan Así Las fotitas de oro En la cara Eso yo lo he visto En varias personas Y ahora lo entiendo Están las palabras Clave Nurún Monor Unur Norón Que nos dan Un respaldo Y nosotros Nosotros con Nuestro timo Que ahí Donde está Nuestro ser Primogéneo Ahí está Ubicado Entonces ahí están Con la conexión De nuestro timo Con la fuente Primogénea También Tenemos que Reconectarnos Con él Para poder Permanecer En nuestra Línea de tiempo No En la línea 3D Donde los tienen Esa es nuestra Gran Gran Fortaleza Adelante Son Norenti Noremi Nore la monada Ustedes Porque La prioridad De Sergio Es que todos Nosotros tengamos Nuestro poder ¿Cierto? Que nos dependamos De nada Ni de nadie Como dice Hacer lo que Nos dé la gana Para eso Tenemos que estar Conectados Con nuestro ser Primogéneo Innato Dilla Y también Con nuestra fuente Esa es la clave De todo Es el resultado Final Nadie Ni nadie Tiene el poder De programarme Ni enfermarme Y eso es lo que Nos ocurre a nosotros Las personas Que estamos aquí En esta batalla Mental Nos programan Y nos Se limpia Sale de ahí De programación Y vuelve a programarse Y Nos enferman Por la debilidad Más grande De nosotros Como en el caso De ayer Que yo hice Un comentario De un señor Ahí en En el facebook De nosotros Donde decía Que era una charlatán Que no sé Que era una pérdida De tiempo Tantas horas Que no entendía Entonces yo le puse Que bueno Que él Tenga la felicidad De tener una vida Tan plena Tan parejita Donde no se enferme Donde nada le pase Donde nadie lo insulte Nadie lo ofenda Entonces Dándole a entender Que él no ha visto Su propia vida Está criticando Y No entiende nada Está terriblemente envillado Adelante Ese es el adjetivo Estamos del 54 Al 55 Y ahora estamos En el 89 ¿Cierto? Timona 89 Timona 89 Ese es nuestro norte De todos Los conmigos Y conmigas Timona Ti es vida Mo es linaje Na es ser humano Eso es Timona Vida El linaje Del ser humano Tu perro ha dicho que sí ¿Cómo? Que el perro ha dicho que sí ¿Un perro? ¿No tienes un perrito allí? Sí, pero está abajo Eso Que te he dicho Que ha dicho que sí Ah, sí Al pobre también lo atacan Estaba bien enfermo Entonces El poder En ti Se manifiesta Y te libera En fondo De todo esto De mi conversación De mi tertulia Es Que nosotros Logremos El poder nuestro En nuestro timo En la conexión Lo ha dicho también otra Conmiga ¿Cierto? Que nos libera Si nosotros Insisto Conectamos Con nuestro ser Primogéneo Innato Porque es de Es de plenitud Es de alegría De felicidad De felicidad Junto Con nuestra Con nuestra Fuente Con nuestra fuente Pero que es primogénea La original Y eso No libera Yo lo he logrado No voy a contar más rato Mi experiencia Como así he logrado Varias cosas Varias cosas Así en vivo Mi experiencia en vivo Diciendo eso Una y otra vez Y uno Se libera En ese momento Adelante Todo lo que dice Con certeza Todo lo que es mío Y me corresponde Por derecho Vigitima de Mónada ¿Cierto? Regresa a mí En armonía Y dicha ¿Cierto? Recupero todo lo que es mío Y retorno a mí Naturalmente Todo lo que es mío Encuentro el camino fácil Y vuelve a mí Inmediatamente Mónada Es la verdadera realeza Somos la élite Soberano De mí ¿Por qué? Porque si nosotros Salimos de esta línea De tiempo Hay dos líneas de tiempo La 3D Que es donde nos estamos El bicho Nos quiere tener Para podernos Sacar todo Lo mejor de nosotros Y alimentarse Entonces nosotros Tenemos que salir De la 3D Diciendo Nuevamente Yo no acepto Vivir en la 3D Yo no acepto Yo vivo En este momento Yo vivo En mi línea de tiempo Conectado Con mi ser primogéneo Inato De villa Eterna Y conectado A A mi A la fuente También Infinita A la fuente Primogénea Y ahí Nosotros saltamos Inmediatamente En ese momento Saltamos Salimos de esa 3D De esa cárcel De esa matriz Le digo Yo lo he vivido Lo sigo viviendo A cada momento Le digo Hágalo Y es mágico Nos desprendemos De ello Eso Además De la sur Como dijo Sergio En una tertulia Es una guerra Mental Y con nuestra mente Decretamos esto Y nos desprendemos De la 3D Eso lo he descubierto Con mi experiencia Adelante Así somos nosotros Mujeres Mujeres Hombre Vivimos En plenitud Vivimos En una dicha De nuestro Ser Primogéneo Inato En dichas Constante Porque estamos Porque estamos En esa línea De tiempo Nada nos puede pasar Sin enfermedades Sin rabia Nadie nos ofende Viviendo Lo que nos corresponde Vivir Como seres humanos Como una monada Con poder Con brazos Conmigos Con migas Harto abra Con brazos Y atento Por estar Aquí Somos poder Somos fuerza Somos dueños Del planeta Tierra Y eso hay que Metérselo bien En la cabecita Tener esa Autoestima Alta De que somos poder Somos fuerza Somos dueños Del planeta Tierra Este es nuestro Paraíso Somos dueños No somos allegados Ni nos hacen un favor De estar aquí Somos los verdaderos Dueños del planeta Tierra No era todo Ustedes por estar En mi realidad En mi línea De tiempo Estamos nosotros En la línea De tiempo Conectada Cierto Con la fuente Primogénea Y conectada Cada uno Con su propio Ser primogéneo Innato De dicha La palabra Máginas Para estar Más conectado Y estar protegido En este momento Noron Norim Monor Todos repitan Noron Norim Monor Noron Norim Monor Nada nos puede Afectar Monada empoderada Monada con su Nor Monada empoderada En mi línea De nor Es decir La línea de tiempo De conexión Cierto Insisto en repetir Con la fuente Primogénea Y con cada uno Con su ser Primogéneo Innato De alegría De dicha plena Por siempre Fuera de la Matrix Todos nosotros estamos En este camino Cierto De desprogramar De descubrir Cómo saliste De la línea De la dicha De la famosa Del programa Y ahí es lo que He repetido Montones de veces Esa Es la clave Esa es la clave Para liberarnos Como Monada Decretar Cierto Nuevamente Lo vuelvo a repetir Para que quede Nuestro cerebro Nuestra mente Que entienda Perfectamente Que nosotros Ya no estamos En la mat Si nosotros Estamos viviendo La línea de tiempo Correcta La línea de tiempo Conectada Con Con la fuente Primogénea Conectada Con nuestro propio ser Primogéneo Innato De dicha plena Adelante Eso es lo que dicen Cierto Que parasita Toda la población Humana A través De la red eléctrica Pero eso ya A nosotros Ya no nos debe Tiempo Eso podemos estar En el camino Al trabajo En el trabajo Cuando nos viene Atacando Cuando nos sintamos Felices Cuando nos sintamos Amargados Y eso ya No importa Eso ya fue Ya lo descubrimos Ya despertamos Pero ya tenemos La clave Para nosotros Hacer el salto Cuántico En el momento Y salir De la mat Y de la 3D Que nos digan Todo esto Que es verdad Que es mentira O sea Es verdad Que ahí están Los dolores Está el motivo Pero a nosotros Ya no nos debe Importar No colocar La atención Ahí Ni la intención Sino que En estar atento Estar alerta Y darnos cuenta Nos está pasando algo Ya Decreto Más anteriormente Adelante Somos cuerpo físico Materia Cuerpo etérico Energético Cuerpo cuántico Espiritual Pero ante todo Estamos atentos A estar Decretando Lo que he repetido Varias veces En esta tarde No tiene movimiento Eso no está con movimiento Ya Cuando yo tuve una vez Una visión Cuando yo una vez La conté Cuando yo pagué Un curso De De que le abría La glándula pineal Que fue hace como Dos años atrás Entonces Yo Tengo esa facilidad De conexión Y resulta que yo Vi como que yo estaba En las cosas oscuras Como que era El planeta tierra Era la matriz Realmente Y salía como un tubo No me demoraba En salir hacia Y salía de la matriz Que ahora lo entiendo Y veía esto Tal cual Lo vi antes de verlo En internet Y esto Y al ladito Se veía el planeta tierra Fuera de eso Entonces yo ahora Yo entiendo Interpreto Que es la fuente Primogénea Y al ladito Está el planeta tierra Que es nuestro lugar Donde tenemos que habitar Donde no nos corresponde Por derechos de conciencia Esto se mueve Se mueve ¿Cierto? Adelante Mi linaje Se conecta conmigo Y me enseña La verdad Cuando yo hago Esa conexión Que le he repetido Hace un momento atrás Nosotros inmediatamente Como linaje Nos conectamos Al linaje Que es la fuente Primogénea A la que pertenece Nuestro ser primogéneo Innato ¿Cierto? De la divinidad Y me enseña La verdad Y está ubicado En nuestro timo Y eso lo he aprendido Todo acá en Monol Las tertulias Y con Sergio Todo lo que estoy diciendo Es de El Facebook No es nada Que me pertenezca A mi tutoría Adelante El poder está en mí Y se manifiesta No eres en mí No eres en ti Y en tu linaje De timo a timo Quédame calladita Para que usted De cada uno Lo diga en forma mental Tres veces Para hacer la conexión Adelante Ese se me salió Salió ahí Entonces acá Hay varios resumen De herramientas De manifestación Que yo le saco Foto a la pantalla Yo lo proyecto A mi celular A mi computador El celular Y ahí saco Fotografía De los conmigos Adelante Ahí está La famosa tijera Del Facebook Que corta todo Hace un gran trabajo El Alcanfor Aquí no lo voy a leer Porque se lo dijo Conmigo Pero Es como Un montón de cosas Que a nosotros Nos liberan Pero Ahí dice bien clarito Desde mi voluntad propia O sea Nosotros tenemos que Tener la voluntad propia O sea Tener la intención Y la tensión En que nosotros Queremos liberarnos Y nosotros Tenemos que dejar De sufrir Dolores físicos De sufrir Dolores de maltrato O dolores emocionales Porque Estamos dando alimento Entonces Desde mi propia Voluntad Ahí es la clave Para liberarnos Adelante Sergio Ahí están Toda la parte De la Baño de ceniza De hierba En mi caso Me sirvió Yo creo que Lo que más me sirvió A mí Dentro de Estos dolores Tan fuertes El ataque Que todavía Me lo hace De vez en cuando El bicho Cuando yo fui Les cuento Cuando yo Ahora fui A liberarme De todo el bicho Y fui A pagar Una Consulta Con un Con un Quinesiolo Que maneja Le coloca A uno Los pies Y el pie Va contestando Y va hablando El cuerpo Y le coloca A un imán Con bastante Pero con Bastante Potencia Y va arrojando Cada persona Tiene su propio Problema Corporal Y como a mí Me habían dado Ya Como lo conté Anteriormente Una hipoplegia Cuando tenía 18 años 17 años Y el año 94 Cuando me dio Un parálisis General Entonces ahora Se me estaba Activando El virus Pesoste Entonces ahora Estamos sacando El virus Pesoste Y como consecuencia Del ataque Del bicho Unos dolores Salvajes Desde el De la De la espalda Izquierda Todo el brazo Pero la muñeca La muñeca y la mano Pero unos dolores Insoportables No podía dormir Y ahí Era conmiga En el En el Facebook De nosotros Decían De una Escuché Decía Corto 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 Cuatro veces Corto 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 Cercuito Hoy Me hizo Súper bien Después Otra Me dijo Mezcla Mezcla Aloe vera Con azufre Hoy Pero mortal Me hizo Totalmente Efecto Es lo que más Me ha hecho Efecto Para este tipo De ataque De los Vichos Y todo eso Se logra En el Facebook Se logra Con Sergio Se logra O sea Esto yo no lo sabía Si yo no me hubiera Contestado con esto Con esta tertulia Yo no lo hubiera Sabido Y está atacando El vicio Porque sabe Que ya Cada vez estoy mejor Tengo en este momento Un problema Con el páncreas Me atacó El páncreas Me atacó La cara Totalmente Inflamada Disfigurada Unos dolores Al rostro Pero fue horrible Iba a trabajar así La universidad Se mojaba Porque Mi ojo Disfigurado No era yo No era Yo tengo la foto Pero como Soy un poquito Pretensiosa No la voy a colocar Entonces Pero yo le digo Honestamente En mi caso Personal Para esos dolores Y tengo una foto Ahí también Mi caso personal Fue El decretar Corto, corto, corto Cortocircuito Y Y mezclar Aloe vera Con azufre Y embetunarse Todo, todo el brazo Y los dolores Menos de dos minutos Iban a desaparecer Adelante Dice ahí Dice ahí La conducta Social De lo que yo He podido entender Y que yo así Comenzé a cometer El error De ir a pagar ¿Cómo se llama? Pedir asistencia De la nueva era De que me sacaran O sea Que me limpiaran Que me hicieran rey Que me hicieran Todas esas cosas Fue porque yo decía ¿Por qué mi estudiante Algunos me atacan tanto Y se enajenan conmigo? Entonces era eso Me atacaba Hice la conducta A veces también Otros familiares Cuando toman Por ejemplo Yo también lo he puesto Con mi pareja Cuando él tomaba tanto Y tenía palabras De su boca Muy horrible Entonces Yo lo hago Yo le tiro azufre Le echo azufre Le hago un montón de cosas Y ahora ha cambiado Porque toma menos Y tiene que ver Con la conducta social Pero de los que nosotros Nos rodean Y ahí es como una trampita De que nosotros Salgamos a buscar ayuda Donde no corresponde Donde las terapias Donde nos colocan implantes A eso se refería Yo creo Lo interpreto Conmigo Con la conducta social Nos atacan Y nosotros salimos A buscar ayuda Y ahí nos enviñan Adelante Ahí está mi mano Cuando la primera vez Que lo hice Eso es Aloe vera Con azufre Tenía hasta inflamado Los brazos Las ven así como Levantadas de la mano Y eso 100% De Positivo Acá dice Acciones sugeridas Para poder manifestar Nuestra propia Realidad La que le dije yo Saltar de la De la 3D Salir de la Matrix Y a nuestra propia Línea de tiempo Adelante Primero que nada A nosotros Yo le vivió también Yo pienso que nosotros Tenemos que cortar Con el miedo No tenerle miedo A los bichos Yo pienso que ahí está Nuestra gran Dividida Nosotros Nuestros subconscientes Le tenemos miedo Y también tenemos miedo De salir del estado De confort Porque por ejemplo Conmigo Mi hijo se me alejaron Primera Primera situación Ni una llamada Dos semanas Nada No sabía Ni del alma De ella Y así Una soledad Pero totalmente Absoluta Eso fue La primera De salir De un estado De confort Y para que digo Lo ataque Lo ataque de persona Que se yo Entonces Uno tiene que Limpiarse Pero tiene que ver Que hay Tiene que pagarse Un pago De que Queda en soledad O bien Hay ataque O le ataca En el cuerpo también La salud Que se yo O también Por ejemplo A mi papá Le activaron La Le activaron también Su aneurisma Se murió Mi papito Mi perro A veces me murió Con vómito Indigestión Entonces Me Atreverse Ser valiente Porque uno Más ahora que sabemos Que podemos Hacer el salto cuántico Al momento Al instante Yo lo invito Conmigo Conmiga A Atreverse Nomás El miedo Nos paraliza Entonces Ya Yo me quiero liberar Yo quiero saltar De esta línea de tiempo Hacer un salto cuántico De la matriz Que es la 3D A mi Conexión Con la fuente Primogénea Con mi ser Primogéneo innato De dice eterna Y punto Y no hay nada más Que temer Acá Decía Desprogramar No romper Desintegrar Todo eso ¿Cómo nos desprogramamos? Con las cosas que nos echemos Con los baños Con todo lo que hemos hablado Pero principalmente Decretando Lo que repetimos Esa es la Es la Vanacea Es como La solución Pienso yo Adelante Entonces Yo pienso que con eso Ya no tenemos Ya Como estamos en otra línea De tiempo Todos los dispositivos Todos se desintegran Porque estamos en otra línea De tiempo Yo había escuchado Desde 2012 Que existían dos líneas De tiempo Que a partir del 2012 No iba a ocurrir nada Pero sí Cada uno iba a seguir Según su línea De tiempo Entonces nosotros Como nos dábamos cuenta Como nosotros no estábamos Seguíamos dormidos Eso lo he entendido yo Ahora Hace poco O sea nosotros Tenemos el libre albedrío Para saltar Hacer el salto cuántico De la línea de tiempo O sea Nosotros Decidimos Cuando Y las mil veces Que tenemos que hacernos Porque yo le digo Yo lo hago Pero después nos atacan De nuevo No sé cómo lo hacen Como todavía estamos nosotros Con Con Cordón y cosas Yo le voy a contar Ayer fui A un cumpleaños familiar Y yo lo vi Porque yo tengo esa capacidad De realmente yo veo O saco fotos Que se yo Entonces yo vi Me iba tropezando En el camino Como que me caía Como que no podía caminar Entonces resulta Que ¿Sabes lo que yo veía? Que yo tengo cordones Mis dos piernas Están con cordones Y ese cordón Está atado a otra cosa No sé de qué Y ahí empecé yo A A A decretar Pero me costó Me costó Seguía caminando Y estaba Los cordones Y estaba Los cordones Eso me pasó ayer Tipo siete Y tiene que ver Con esto Que no es que Nosotros decretar A cada momento Y ya Y nos quedamos Eternamente No Porque ellos Tenemos que descubrir Ahora El otro camino Es descubrir Cómo Que ya ellos No tengan ese acceso A nosotros De que Nosotros volvimos A nuestra A nuestra Línea de tiempo Vimos Vimos Y nada Pero resulta Que ellos Así de repente Nos vuelven A llevar A su ¿Me podría ayudar A opinar un poquito Sergio Respecto a eso? ¿Quieres mi opinión De que Que nos vuelven A meter En su Historia? Eso Eso todavía Yo no lo entiendo Todavía no Llego a la solución Pero porque Aún no tenemos Anclado Anclado Firmemente Nuestro Propósito Es decir Tienes una idea Quieres ya salir De todo esto Pero luego Hay interferencias Si hay circunstancias Si hay compromisos Si hay influencias Es decir No es fácil Está el trabajo Está el día a día Está la gente Con quien convives Es decir No es fácil Entonces Intentas salir Entrar en tu En la frecuencia Si lo quieres llamar Timona 89 Porque para estar En Timona 89 No hay que ir A ningún lado No hay que ir a China No hay que ir a la India No hay que ir a Nepal No hay que ir a la Antártida No Es un cambio de frecuencia Es un cambio de estado Pero luego Las circunstancias Del día a día Te vuelven A A la Dracomatrix A la otra frecuencia Y hay veces Que tienes que estar En la otra frecuencia Porque tienes que ganar dinero Tienes que estar En contacto Con la gente Porque la mayoría De la gente Por ahora Está en la otra frecuencia No está en tu frecuencia No está en tu línea De tiempo Lo que ha hecho Timona 89 Ha sido Abrir una línea De tiempo No dominada Por el bicho Libre Pero esta línea De tiempo Por ahora Somos cuatro gatos No somos Cuatrocientos mil De todas maneras Se va a llenar ¿Por qué? Porque en la otra línea De tiempo Hay tal presión Tal sufrimiento Tanta pena Que en el momento Que vean La puerta abierta Se van a ir Todos por ahí Dalo por hecho Que va a ser así Porque ¿Qué te ofrece Lo otro? Lo otro te ofrece Es Me aguanto Porque no tengo alternativa Pero ahora Con esta línea De tiempo Se ha abierto La alternativa Hay una alternativa Que pertenece A la monada Y no al bicho Y es la misma Que digo yo ¿No? La que Cuando uno decreta Que yo me conecto Con la fuente Primogénea Es la misma Es esa Es esa Es esa Timona 89 Es una línea De tiempo Que te vas a encontrar De puta madre No sé cómo decirte Lo más claro De puta madre Ya Bien Porque si no te encuentras Bien No es tu línea De tiempo Claro Claro Yo te contaba ¿Cuál es la línea De tiempo Timona 89 Donde yo me encuentre De puta madre Ya Soy explícito Para que Porque hay veces Que cuando uno es Bruto Sí Lo recuerdas Si uno es Si uno es Suavecito No queda No cuaja Hay que ser bruto Para que digas Vale Ya no se me olvida Pues eso Sí 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 Correcto Ya Sergio Muchas gracias Vamos a seguir Con el Bueno Ahí hablan del Reset Cierto También los Conmigo Cierto Y De cortar con el Gran Reset Eso Lo puse ahí Porque Eso tampoco Lo entiendo Me gustaría Que tú también Me cooperaras ahí Cortar con el Gran Reset No entiendo El Gran Reset Dice ahí Cortar con el Gran Reset Eso lo dijo Conmigo Parece que está Ya en Perú Bueno Pero yo eso No lo he dicho Pregúntaselo Al que lo ha dicho Porque ahí dice Cortar con el Gran Reset Con las claves De los programas A ver Reseterar Es resetear Es volver a empezar Es limpiar Entonces no hay que cortar Con la limpieza Cortas con el Atrape del 11 Por eso el Génesis es Comenzar con un Nuevo Atrape El 11 Es el símbolo Del atrape El Génesis Es el 9 Es nuevo Entonces es cortar Con el atrape Lo que hay que cortar Es con el 11 Ya Eso Hay que Pero no No vas a cortar Con el Reset El Reset Te hace cortar Con la Con la Trampa Resetear Es limpieza Entonces no vas a cortar Con la limpieza Vas a cortar Vas a cortar con la Suciedad O sea Corto con el Atrape Del 11 Cortas con el Atrape del 11 Porque el 11 Es una polaridad Ya Este mundo está Forjado con la polaridad Con la dicotomía Es decir Derecha e izquierda Republicano Demócratas Boca Junior River Plate Real Madrid Barcelona Rusia Estados Unidos Occidente Oriente Todos son Dicotomías Enfrentadas Eso es el 11 Eso es lo que Representa el 11 Si Ya Ya Sergio Gracias Hay hablado también De la genética De que Desactivar Y disolver Y repetir Toda manipulación De nuestro ADN Que sea Definitivo Porque también La parte Como nosotros Vamos a recobrar Vamos a recobrar Nosotros Nuestra genética Dentro de todas Tertulias Que tú has tenido Como recobrar Nuestra genética Si la genética Ya la tienes Eres la que tú Te ves en el espejo No tienes nada Que recobrar Pero no es la que Está dormida La que La que está Obstruida No, no, no Tienes una parte De la genética Que está contaminada Que es la Lo que es el ADN Basura Pero eso En el momento Que tú te des Programas Limpia sola Y ya está Ya chao Ah ya que bueno Ya ahí lo entendí Una parte de la genética Que es pura Que por eso No tienes cara De lagarta Si 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 tuviesen ya contaminado Corrompido la parte del ADN Que 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 desencadena Que activa las proteínas Tendríamos ya cara lagartos todos Mira a mí acá me salta una duda Personal No sé La otra vez yo conté Que cuando me operaron de cáncer Del año 94 1994 Mi sangre era RH R R Las dos negativas Esa sangre Según dice que Restiliana y todo eso La cosa que Bueno Vivieron 40 Tendres de sangre Que estaba muy grave Y Y esa sangre Me colocaron a mí Esa era mi sangre Con la que yo concibí Mis hijos Y todo eso Pero cuando me operaron Hace como dos años de urgencia Porque a mí Me atacan así Me tuvieron que Se me reventó la vesícula Casi se me revienta el hígado Que se yo Y ahí Resulta que yo Ahora yo tengo sangre La La Cuatro positiva Como yo Si sigo siendo la misma Es como yo He cambiado De sangre Digo de sangre Yo no Jamás Nadie me ha dado una explicación El médico me dice que no puede ser posible Pero Es verdad O sea Las transfusiones de sangre lo dicen No tengo una explicación Porque si Cambié la sangre Mi papá tiene esa sangre La B2 negativa Y Yo tengo Yo le digo a mi niño Bromeando a mis hijos Yo no soy su mamá ya Porque mi tipo de sangre Ya no es la misma Con que Ustedes Se encuentran Así que Esa pregunta Nunca Ha sido resuelta Y tiene que ir con la genética Con el ADN Aunque el ADN También va cambiando Según nosotros Vamos Vamos nosotros evolucionando La respuesta sería que Cuando me operaron de cáncer Yo estaba dormida Y cuando operaron La segunda vez Estaba desperta Estaba ya Buscando Quién era yo Es la única explicación Que yo doy Eso Sigue ahí En la incógnita Entonces dice Ahí dice Reclamar Inmediatamente Devolución ¿Cierto? Sacar los contratos Esos famosos contratos Que uno viene De la programación ¿Cierto? A veces uno no hay Una explicación Que con la pareja Uno termina Veinte mil veces Y la pareja Está ahí Apegadita Conmigo Haciéndola sufrir Yo sé que Va dentro En esos contratos Que uno tiene ¿Cierto? Por decir yo Saqué alto puntaje Cuando di la prueba Para entrar a la universidad Y saqué Altísimo Pero Altísimo Y quedé en ingeniería Química Yo me cambié A ser profesora Porque yo quería Ser profesora Y yo Ahora yo percibo Que yo venía Con una programación Pero clarísima De que yo tenía Que ser una mujer Dócil Casarme Y tener muchos hijos Y atender a mi marido Hacerle caso a mi marido Yo tenía Esa programación Marcada Y la otra programación Que tenía marcada Que yo tenía Que ser profesora Tenía que ser profesora Era una cosa Que yo Era una cosa Que yo la percibo Pero Marcadísima Y mi mamá Me había heredado A mí La programación De no tengo De pobre Así Y me daban Todo Me regalaban Todo Me regalaban Los zapatos Porque yo Pobrecita Después Yo dije No Si yo soy Propra Yo soy Profesional Yo me gano Mi sueldo Y a mi mamá La logré La estoy Logrando sacar De eso Y a mi hijos También Son propias Porque yo Los saqué Rompimos Ese paradigma Rompimos Esa Esa Programación Y a mí Yo encuentro Todo más barato La plata Me luce Yo no tengo Gran sueldo Pero yo tengo Todo lo que yo necesito Y Solamente lo que necesito No lo que me sobra Y resulta que Es porque yo logré Hace como De programarme Sola Pero con conciencia Entonces yo invito A los conmigo Y a las conmigas Que yo pienso Que una de las programaciones Más graves Que tiene la gente Y donde más Nosotros no utilizan Es de tener Esa programación De sentirnos No merecedores De sentirnos Que nada nos Que nada nos Punde Nada La plata Se nos va De las manos De pobrecito De pobrecita Y ahí Atraemos nosotros Las enfermedades Porque no somos Merecedores De salud No sé No somos Merecedores De tener De vivir Bien Bien Me estoy refiriendo Como dice Hacer lo que Se dé la gana De si tú querés Tener una tele Que tú te programes Con Yo por ejemplo En el caso a mí Me sirve mucho Con Con la tertulia Yo llego A puraísta A ver las tertulias Del celular Y Las pongo en el televisor Y sí Y todavía apagando El computador El O sea Estoy apagando El computador Que los demás Me lo destruyeron Los malos Y así Y así O sea No sé si me quiere Entender la idea Lo que nosotros Necesitamos O sea Si tú eres feliz Viendo Cómodamente En pantalla gigante Tu La tertulia ¿Por qué? Porque Porque tú puedes Porque tú ya has salido De 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 la pobreza Has salido De la programación Yo tengo todo Lo que yo merezco Entonces A mí yo le digo Yo le digo De tener Todo lo que yo necesito Increíble Me aparecen así Como colgaditas Y yo Yo tengo Soy un poquito Trapera Me gusta tener Mis Mis celulares Mis computadores Mis cosas Porque yo lo uso O sea Yo le digo Acá Mi pareja me dice No sé ¿Por qué gastáis tanto? Le dije Porque yo lo uso O sea Todo lo que yo compro Todo lo que yo pago Es porque lo uso Entonces Porque uno ha salido De ese No sé si me entiendes Sergio De que uno tiene que salir De la pobreza De esa De esa programación De pobreza Y vivir Vivir a concho Digo yo casi no salvo Yo estoy más bien acá Fin de semana estoy acá No me gusta mucho salir Me gusta mucho salir Entonces Resulta que Uno debe tener Todo cómodo En su hogar Para estar cómodo Y para eso Hay que cortar Con la programación Pobrecita Que yo no tengo Que no me alcanza De víctima Entonces Uno se puede Es como un consejo Que yo le doy a ustedes Y también Cuando uno corta Los hijos Inmediatamente Cortan Cuando la mamá Está como más conectada Con los hijos Porque Yo todos mis cambios Aunque ellos no están Ni ahí con Ni saben que yo hago Esta tertulia Pero Yo he visto Actitud en ellos Yo he visto que ellos Están más próspero No sé Yo los veo mejor Mejor en su calidad de vida De vida De Más contentos Ellos no saben No saben Tienen la menor idea Pero yo he visto Cambio en ellos Yo calladita nomás Observo solamente Entonces También Mi papá también Tan Es como Yo estoy conectada Con mis dos hijos Mi hija y mi hijo Con mi nieto Y mi nieta también Algo Y estoy conectada También con mi mamá Y papá Porque mis hermanos Están en esa línea De De pobreza Y viviendo miseria Entonces Pero en serio Pasando Total De De cosas Porque están en esa otra Línea Si yo invito A los conmigo Y conmiga A recapacitar Esa parte De salir Del plan O sea De salir No del plan Salir De 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 ese contrato Que hicimos No sé Esa programación Y nosotros Merecemos tener Todo A manos llenas Y rompan Corten Con el yo no tengo Yo no puedo Yo soy pobrecita Yo gano poco No No importa el sueldo Hay gente que gana Mucho sueldo Tiene mucho dinero Igual se le va Por las manos Se le va El dinero Entonces Aquí Hay que cortar Con el Con la carencia Cortar Con la carencia Y Llamar a nuestra Vida La Hay con la palabra La La abundancia Es un consejo A quien quiere lo toma A quien quiere lo deja Yo lo he puesto en práctica Y me ha resultado Tengo todo lo que yo necesito Y es serio Hay una cosa que hay que decir Que Pobreza es No tener lo que tú quieres Claro Por tanto Si quieres estar delgada Y engordas Eres pobre también Porque Tienes lo que no quieres Y no tienes lo que quieres Por tanto Pobreza No es solo de dinero Pobreza es La riqueza De lo que tú quieras Y la riqueza Es decir Si tú quieres Si tú quieres silencio Y tienes ruido a tu alrededor Eres pobre de silencio ¿Lo entiendes? Sí Yo lo que percibo es Hay que tener claro Que El haber No significa riqueza Significa riqueza Si Lo que hay Es lo que quieres Pero si lo que hay Es lo que no quieres Y quieres justamente lo contrario Sigue siendo pobre Y sabes donde Se da mucho conmigo Bueno Se da mucho contigo conmiga Que yo a veces estoy Yo soy delgada De conceptura delgada Pero A veces Estoy gorda Me 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 Inflamo Y tiene que ver con lo que tú dices Entonces De repente caigo de nuevo En la pobreza ¿Me entiendes? O que yo tenga alguna cosa que yo necesito Que me dan alegría Pero todavía no No he solucionado El lograr la riqueza Y lo voy a Eso lo voy a ir madurando Importante lo que dijiste Importante Importante Acá tiene que ver con lo que yo decía Recién nosotros no sabemos Porque no vemos Quizá Eso que yo todavía tengo Esa ligadura Ese cordón Que tampoco entiendo Lo tengo en los pies Y me jalaba Y yo casi me caía No podía Seguir avanzando anoche O sea Caminando Entonces Pero yo vi Los cordones Son así Amarrados las dos piernas Y tiran un cordón Para atrás Entonces quizá Todos nosotros Tenemos Esos cordones Que nos dejan avanzar Y yo Estoy feliz con esa parte Porque los vi Los vi Pero Eso yo vi A otra dimensión Pero eso tenemos que nosotros También trabajar Eso Sergio De cómo visualizar Cómo Cómo detectar Que nos tienen Bueno A mí Lo vi Lo vi Me tienen eso Con mis dos piernas Atadas con Un cordón Un cordón Eso de Es como un cordel De eso grueso Y cuando hacen así Juego de tirar La cuerda Que se yo Es un cordón grueso Y también cuando Me atacan mis brazos La muñeca Es como que me las desgarran Es como que yo tengo Atadas mis muñecas Y como que mi mano Tiene como Estoy como clavada Con Como que siento al medio Así Por arriba Como que tengo un clavo Como que tengo clavado A mi mano Algo Es el dolor tan profundo Que yo siento Entonces Más el cordón En los pies Tengo mucho por hacer Todavía para liberarme Si tú quieres Acostar algo De tu experiencia De tu tertulia De algún conmigo De cómo Si alguno ha dicho De Cómo nosotros O si alguien Alguno ha visto Los cordones Que nos atan Cómo cortar Esos cordones Que nos dejan Caminar Que nos tiran Nos jalan Quizás Al jalarlo A tirarnos Nos vuelven de nuevo A su línea temporal De la mate Nos quieren obligar A volver a la mate ¿Qué opinas tú Sergio? Yo esos cordones No los he visto Entonces no te puedo opinar Yo lo que te recomiendo Es cortar 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 Reprogramarse Todo es programación La programación manifiesta Ir cortando Reprogramándose Y ya está Ya Voy a cortar Y céntrate en el objetivo No en el camino Ya Ya No te centres En me estoy liberando Céntrate Ya estoy liberada Porque tienes que marcar El objetivo Si no estarás Si no estarás Siempre en el camino Claro Es que por eso Por ejemplo Que yo quería hacer Esta tertulia Porque Quizás de mí Puedan aprender Porque yo estoy en el camino Entonces Así como Tengo claro Lo de Hacer el salto cuántico Pero Lo que todavía me falta Por entender Y aplicar Y todo Es lo que tú dices No centrarme En cómo liberarme Solamente Hacer el salto cuántico Y ahí Me libero Gracias Adelante Ya decía Conmigo Que el último Es lo más fácil Que Crear nuestra propiedad Es lo que yo decía Pues cierto Esto es lo mismo Que los decretos Que yo estábamos Decretando Así que Adelante Eso todavía No lo sabía Pero La propia dimensión También es lo mismo Cierto Ya Adelante Acá también Hay una parte Que decía De cómo alimentarnos Yo hoy día Desde ayer Estoy usando lo del ajo No lo había hecho No lo había hecho nunca Y realmente Como que me favoreció Bastante Entonces Invito yo Estoy hablando bien Pero De invitar No sé Estoy hablando bien La palabra Pero Que los conmigo Y las conmigas Que Hagamos una lista De todo lo que nosotros Nos hace bien Para poder Estar fuerte Por forma interna En nuestro cuerpo El ajo El vinagre de manzana Jengibre El Agüita con azufre Que yo a veces la tomo Y todo eso está adentro Entonces así Nosotros estamos También fortalecidos En nuestro cuerpo Y a ser Eso Uno a veces No se da No se da el tiempo Por llevar una vida Tan estresante De que Yo tengo acá A frente de la playa Está ahí una tremenda Avenida O sea Y yo podría tomar Mi perrito Y salir a pasear Y Por equis motivos No No lo hago Y Es increíble Cuando yo lo hago Increíble Como uno se despeja Y se libera Entonces yo invito A todos Los conmigo Y conmigo A que Abramos Un tiempecito Y hagamos Una caminata Aunque sea la vuelta A la manzana Como se dice Acá en Chile Unos 20 minutos Sin parar Mirando la naturaleza Conectándolo Como dice Sergio Que nos falta Conectarnos Con Anclarlo En nuestro Planeta Tierra Y es En la caminata Lo logra Ayer Escuché La tertulia Me parece Que decía Que Tenemos que Nosotros Ir a la arena Y meter Los pies En la arena Y También Hacemos Gran anclaje Con Otro Planeta Tierra Adelante Sergio Ya Entonces yo Ahí Nuevamente Como Decreto Como Haciendo Resumen Dice Atmada Mónada Corto 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 Cortocircuito Es fabuloso Prueben Ese corto 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 Cortocircuito Sus cuatro veces Es pero Maravilloso No oro y miel A la monada Tomo mis propias Decisiones Creo mi propia realidad Con conciencia Todo esto Yo lo Lo he ido tomando De todo lo que he visto Dentro De nuestra conexión Con ustedes Adelante Hay un conmigo Hizo esto De vibrar En agnor Y en felicidad Cambia tu energía Te aleja De quienes No emiten esa onda Y te conecta Con quienes Se mueven Por la vida En esa frecuencia O sea En la frecuencia De Timona 89 Otra conmigo También hizo esto Cierto Rodeate de las personas Que tienen el mismo Objetivo Las palabras claves Que no 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 Configurando En realidad Y decía Timona 89 Adelante Y de la fuente Yo vengo Con Un fractal De la norma Tener bien claro Que venimos de la fuerte Primo Primo Jériter Ahí están los cortes Los cortes mentales Que también ahí Se publicó Yo le saqué foto A la pantalla Ya acá te pregunto a ti Porque yo no alcancé A tomar apuntes Yo tomo apuntes Y tú hablaste muy bien De la función Del subconsciente Me gustaría que tú lo repitas Porque no alcancé A captar la idea Y tampoco escribí Tú hablaste el otro día En una tertulia De la función Que cumple El subconsciente Yo te lo pregunto El subconsciente Es el automático Es todo lo que está Automatizado Es el programa El programa Se instala en el subconsciente Ya O sea, no lo pertenece a nosotros Claro El programa no es tuyo El programa te lo meten Ya A ver, si yo meto un programa En un ordenador Está en el ordenador Pero no El que ideó ese programa Igual no es de tu Del ordenador No es del No es del Es de una persona No es del propio ordenador Es de una persona De un programador Ya La cuestión es ¿Quién programa tu subconsciente? ¿Tú? ¿O otro? Se supone que tengo que programarlo yo Sí, pues si te pasas 20 años Entre escuela, instituto Y universidad Yo creo que es otro El que te está programando Tu subconsciente ¿Tú sabes porque trabajo muchos años Ya en la docencia, dices tú? ¿A eso te refieres? No, a todos A mí, a ti Todos los en la escuela El instituto Todos nos están programando El subconsciente Ya ¿Quién te dice Que no hay una alternativa mejor A la enseñanza Que se da hoy en día? Mira, yo Yo defiendo Desde el punto de vista Como yo soy como profesional Como profesora Porque tengo la Yo hago ciencias naturales Que hago física, química Y biología De quinto a octavo Entonces Entonces resulta que yo tengo Tengo la facultad Porque salen del programa De estudio Y ayudo a cualquier cantidad A los niños Cuando están en su despertar De su hormonal Y los guío por un buen camino O sea No es que ellos los programen Ni nada Que entiendan Que entiendan Dentro de los cambios Que están ocurriendo Le hablo de la drogadicción Enseño de la drogadicción Como la enfermedad De transmisión sexual Entonces También Evitar Que se embaracen Tempranamente O sea Yo En mi asignatura Yo aporto cualquier cantidad Y lo acomodo A mi A mi personalidad O sea No Una programación En el sentido De que les sirva a ellos Pero yo ¿Sabes dónde? Yo cometí un error Grande, grande, grande Y me di cuenta ahora Y yo no los voy a hacer Nunca más Con esa asunta Que decían Que hay que respetar Los bisexuales Que hay que incluir Incluir a todos los seres Y yo Le decía a los niños Bueno Si ustedes se sienten Que les gusta El mismo sexo Si se siente Que son lesbianas O que son homosexual Asúmalo Y Y vívalo Pero yo No conocía Me entendí No tenía Este conocimiento De ahora Ahora no Si yo ahora Ya no voy a programar eso Ya no No los voy a tomar Lo voy a dejar así Como algo Sutil ¿Me entiendes? Porque Yo Les daba O sea Yo apoyaba No que yo Esté en contra De los homosexuales Ni las lesbianas Sino que Como ahí Lo invito A que se parasiten ¿Tú me entiendes Lo que digo? ¿Cierto? Si uno Se sentía Bisexual Lo invitaba A parasitarse Bueno Es como yo lo estoy tomando De ese punto de vista Pero Hay una cosa Una cosa es lo que aporta El 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 profesor Y otra cosa es Lo que hay En el contenido De los libros de texto El 80% De lo que contiene Un libro de texto No vale para nada Para luego Para poder defenderte En tu realidad No te dan más que paja No te dan más que paja Luego cuando Cuando quieres tú Tener los conocimientos Para poder Participar en la Matrix Y para poder vivir Tienes que irte A los masters Tienes que Es decir ¿Te dan paja? Ya Es decir Lo que es Es decir La enseñanza No es práctica Sí No es práctica Es muy teórica Es muy teórica Pero luego no es práctica Bueno Si unos conocimientos generales Y luego habría que estudiar Habría que analizar Detenidamente Esos conocimientos generales Si están bien Generalizados O no están bien generalizados Mira Yo te hablo Por mi asignatura En el caso de asignatura Hay muchas cosas provechosas También Yo le enseño Digo a los niños Tengo que enseñar Lo que sale en el CINCE La medición que no me hacen Pero esto es mentira Si ustedes quieren lo toman Pero Y hay niños Que yo me he sorprendido Que hay niños Que están despiertos Saben mucho Saben mucho Y yo me reí Porque en mis libros Ciencias Naturales De quinto Sale un dragón En los textos Sale el dragón La foto No alcancé a sacarle La foto al libro Sale un dragón En el texto De los niños De quinto año No tiene nada Que hacer un dragón En el libro Pero sale un dragón En la introducción Del libro Pero Te digo Tienes razones Muchas cosas Pero también Uno aporta Con algunos A ver Yo te digo Mis asignaturas Ciencias Naturales Yo hago Mi granito de arena Si yo le pongo Mi Le pongo Mi Mi conciencia Mi Mi esencia Y lo trato De causar Dentro de Como dice Eso De De cosas Que de repente Son banales Pero En Chile No está tan fea Tan mal Los programas De estudios Y te digo Honestamente No hay tanta basura Tanta basura Al menos Yo le digo En ciencias naturales Yo estoy hablando Solamente Por mi Asignatura Pero yo lo encauzo Yo lo encauzo Eh Hacia Bueno Lo que hago Entonces Lo encauzo A los niños Trato de De que sea Provecioso Para su vida Eh Su vida real La vida real Que ellos tienen Ya Sergio Adelante Ahí está Ya Permite Entonces Como tú dijiste Resistir Es una posición De víctima Que tengamos Claro nosotros Eso Resistir Es una posición De víctima Dejemos De ser víctima No resistamos Seguir En el En el En el Confort Sino que Con todo lo anterior Que yo he dicho ¿Ya? Adelante Ahí cuando Lo puse ahí Porque dice ahí Que El grupo 3D De baja frecuencia 5D Y ahí ahora Como estamos Nosotros Lo puse solamente Como a modo De No sé Una información De Que El 3D El 5D Adelante Acá Eso lo hizo Nuestro cantautor Que es la última canción Que es muy bonita Que El malulo Este El bicho Se quiere Cierto Se quiere apropiar De la nor De nuestra luz De la nor Y nosotros Nos lo vamos a dejar Nosotros no Vamos a permitir eso Tenemos que estar Así firme De que el fin Último de ellos Son Apropiarse De nuestra nor Y en eso Estamos nosotros No Adelante También desde la última canción De nuestro cantautor Que nosotros Todos hemos Hido Diferentes Caminos Diferentes Sendero De información Y ahí hemos caído En trampa Pero que Yo por qué lo puse Porque lo valido Estamos aquí Estamos acá Las tertulias Estamos en el facebook Estamos Estamos con Sergio Entonces yo pienso que Eso ya pasó Eso ya pasó Y dar gracias Y dar gracias Porque algo Tendríamos que haber Aprendido en eso En tanto Sufrimiento Y todo Pero Lo válido Es que estamos aquí Aquí Conectado Con nuestro Nuestra fuente Primogénea Nuestro ser primogéneo Nato Con Timona 89 Adelante Entonces ahí Hablaba de los cortes mentales Cierto Y lo que estoy nombrando Lo que estoy diciendo Eso es un corte Es un corte Mental Esos Esos decretos Que yo te digo Yo pienso que es el mejor Corte mental Tú dijiste En la tertulia El otro día Esto no es una guerra física Esto es una guerra Mental Y con el corte Mental Estamos Al otro lado Estoy informando Que estoy en tertulia Tenía muchas llamadas Y después dice Que nosotros estamos Con un pie fuera Y adentro Es lo que habíamos dicho antes ¿Te acuerdas? Que de repente Estamos en Timona 89 Estamos ahí Saliendo de la matriz Hicimos el salto cuántico Y un de repente Con nuestra vida cotidiana De nuevo estamos ahí En la matriz Y de nuevo estamos aquí En la En la 3D Eso es lo que quiso expresar Nuestro José Luis Ay, no me acuerdo José Luis Nuestro cantautor Adelante Eso Eso me había olvidado decirlo Aunque tiene la famosa Cruz Esa de Malta Que se yo Pero Acá se llama Lizofón Yo gasto mucho Yo gasto mucho de esto También Como un consejo Yo antes de irme al colegio Yo dejaba antes la cama hecha Pero La dejo abierta así Y Y echo Mucho Lizofón Gasto mucho Y así Y todo desactivando Yo te conté también Sergi Como la otra vez Yo sentí la serpiente Abajo En el piso En el living Y también sentí en la cama Y resulta que He hecho He hecho azufre He hecho esto Y yo me echo aquí En mi brazo Voy súper perfumada Me echo esto Como spray Y tengo uno En el En la sala Así que tengo El hecho Donde se sientan los niños Más bandidos Y Y Un efecto Asombroso Es anti Bicho Así que cuando Ustedes tengan dolencia Se echan un anti Un desinfectante Es increíble Porque son bichos De verdad que son bichos Se demuestran Y 100% De efectividad Adelante Y ahí pues decía ahí También lo saqué de ahí De los No alimentarse De baja frecuencia De tabaco Azúcar Ajo Y ahí me llamó la atención Que decía el ajo Entonces yo pienso que Ahí como que Está mal dicho Así como que Una trampita Que están colocando ahí Pone fake Porque el ajo Es maravilloso Para nosotros Ahí no Debería estar La cebolla Y el cilantro Son espectaculares Así Así también Ya voy a Notar Los cilantro Y están Ricos A mí me encanta La cebolla Con tomate Y la cebolla Pero acuérdate Que tiene que ser crudo El problema Es que tiene que ser crudo Porque es fuerte En el momento que lo cocinas Ya perdió los ácidos Lo que destruye al bicho Son los ácidos Si tú cocinas el ajo Y le quitas Esa fuerza Que tienes Acabó Ya Por eso Yo lo tomo Por las noches Que ya está Es decir Que si tienes Que reunirte Con alguien No te lo recomiendo Que te lo tome Si, si Ya estoy Yando con el Paz abajo Porque estoy recién Porque si al cuerpo También nos acostumbra Todavía tengo Mi sabor Mi olorcito Ahí medio raro Otra comiga Puso eso No es una lucha De cuerpos Mi mente Domino yo Justamente Lo que estamos Conversando ¿Cierto? Con nuestra mente Hacemos los saltos cuárticos Adelante Y el conmigo También puso El conmigo La última canción Puso Ver en todo mi linaje Empoderado Soy yo Bonito Precioso Me encantan las canciones Adelante Uno tiene que así como Me siento soberana Me empodero Para decretar Con autoridad Vellazo a la manipulación El engaño Todo tipo de implantes Así Es como estar así Hablándolo Yo lo tengo escrito Yo tengo mi Tengo mi agenda Chiquitita Y ahí tengo Todo Todo Tengo todo Ahí Anotado Entonces Tengo un tiempo libre Voy ahí Y lo voy leyendo Adelante Ahí se me Perdón Ahí se me perdí donde lo tenía De algo Por ejemplo Que tiene que ver con eso también Que yo lo anoté aquí Yo Camino Camino cuando yo voy a A tomar la locomoción Para Para mi trabajo Queda como media hora De En un colectivo Hay un árbol Yo tengo mucha empatía Con ese árbol Entonces Yo lo abrazo Lo Último lo toco Y a veces Yo siento He tenido Conexión De mensaje Ay se me perdió La donde mostré La gente Y hoy día Hoy día en la mañana Tuve Un Tuve Y tenía mucho que ver Con lo de hoy día Y Recibí un mensaje Y decía Siempre Conectada Con Con la fuente Primogénea Y siempre conectado Con tu ser primogéneo Y casado Totalmente Porque Justamente Con lo que voy a hablar hoy día Con lo que pensé Con lo que yo hice Y Y ese arbolito Me da Unos mensajes No No siempre Así yo lo abrazo Le doy besitos Mira que yo estoy loca La gente que va a estar por ahí Viene mala suerte Y está afuera Está afuera de una casa Está ahí Camino Y resulta que A veces me ha dado Así En forma telepática Me da Y yo me voy Muy feliz Muy feliz Y hoy día coincidió Me dijo eso Que Siempre conectada Con la fuente Primogénea Y Con mi ser Primogéneo Maravilloso Más le creo al árbol Porque Justo Y ahí dice Me reintegro a mi ser Primogéneo Que emerge Y lidera mi vida Y mi magia y realidad De Villa Eterna Eso también Yo lo tomé De la Te acuerdas de la Cuando me hizo contigo La Dos veces Hizo contigo La tertulia Y yo voy tomando apuntes O Villa Lo pongo Grabado Entonces lo voy Retrocediendo Y voy escribiendo Mi pareja no me entiende Para nada Hasta discusión a veces hay Pero yo Estoy metida en eso Metida en eso Y con todo mi cariño Yo de toda esa Idea que yo he sacado La coloco ahí Nosotros tenemos que expulsar Para siempre Como ya dijo Al ser o no ser Que pretende En tiempo pasado Presente y futuro En tiempo simultáneo Infrigir mi espacio Tiempo O sea Nuestro espacio Tiempo Es nuestro Tenemos un libre Albedrío Hacemos el salto cuántico Y ya Nos vamos a la timona 89 Después dice Que invoco en este Esprecioso Ella dijo Invoco en este Esprecioso momento A todas las entidades Que me hayan Manipulado Innotizado Enfagado Chantajeado Enrobado Inplantado Espiado Conectado Calumniado Difamado Y abusado En cualquier tiempo Y forma Desde antes De mi nacimiento Yo la encontré Fabulosa Fabuloso Fabuloso Yo también Eso lo decamos Bastantes veces Y eso me dio Claridad Para hacer Lo que hice yo Sergio Me dio claridad Mental Para Gana Energía Creatividad Para hacer esto Adelante Después dice Invoco en este Precioso momento A todas las entidades Que me pusieron Implantes Desde que se inició La programación Humana En la Mónada Mira que interesante O sea Desde la programación Humana En la Mónada Y decreto Con todo mi poder De minor en mí Que me liberen De todo tipo De implantes En toda mi línea De tiempo Yo lo encuentro Pero Magnífico Maravilloso Yo felicito A esa comida Adelante Invoco en este Preciso momento A todas las entidades Que han pretendido Sacarme de línea De tiempo De dicha Primogén Innata Para dirigir Mi vida Alimentarse Decreto con todo Minor Que me liberen Por siempre Para siempre Adelante Decreto con todo Minor Y conectada Con mi timo Nurún Murur Monor Norón Que me liberen Por siempre Y para siempre Vivir En su realidad 3D O sea Salimos de su 3D Salimos de su matriz Vivimos Timón en 89 Después le voy a agregar eso Yo Verónica En nombre de ustedes A partir de este momento En todo mi espacio Tiempo Me reintegro A mi ser Primogéneo Y vivo En mi línea de tiempo Primogénea Innata De dicha Conectada A mi ser Primogéneo Innato Y a la fuente Original Adelante Recibo todo El acnor Recibo luz De amor Mi linaje Se conecta conmigo A mi ser Primogéneo Conectado A la fuente Y me enseña La verdad Oro Y miel Estas no son palabras Mías Porque todas Yo las he copiado De la tertulia Y de todo Y me coloco La intención La tensión Adelante Eso también Lo había puesto Cierto Que yo creo Mi propia realidad Con conciencia Cuando yo tengo Conciencia Tengo conciencia Cuando yo pongo Mi intención Y mi atención De donde saqué Esa información Cuando yo a los niños Le hago Ciencia natural Y cuando observan Yo le digo Ustedes miran Para observar Tiene que tener Toda su intención Y toda su atención Y nosotros igual Para poder Crear nuestra propia realidad Hacer el salto cuántico Pero con conciencia Con intención Con atención Me está pasando esto Esto me tienen acá Me están programando Me tienen aquí En la 3D Fuera Y empiezo yo Me conecto Me conecto A mi propia realidad Timona 99 Y con conciencia Oye ahí Un error Garrafatá O sea Esta fue la otra Que te mandé MB Combatida con un shock eléctrico Son identidades mentales Un ataque mental Esta es la primera Que te mandé Esta no No es la segunda Y A shock No más Y corto 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 Nunca olvides Que los bichos Se meten según vibración Son ladrones De tu energía Te someten a vivir En sus 3D Y dejas de vivir En la dicha Te desconectan Con tu ser primogéneo Y la fuente original Todo eso Lo he tomado De tus palabras Las tertulias Y todo eso Adelante Y ahí se puso El tuve Mundo Mundo dice Mi mundo lo construyo yo Y en Timona 24, 55, 89 Interior Vivo yo Así como él Debemos sentirlo nosotros Nosotros Nuestro mundo Construido En la Timona 89 Ahí vivo yo Y eso también Pues yo le saqué fotos Cuando ella hizo Y le hizo esa canción Tan bonita E hizo un tremendo Decreto Magnífico Yo lo hice muchas veces Me ayudó cualquier cantidad Como que logré Más claridad mental Maravilloso Yo le doy la gracia Yo agradezco enormemente Eso Que decía Era de Monada Monada Empoderada Canción de José Luis Rocha El sistema El sistema no quiere Que te des cuenta Que eres poder Que eres fuerza Toma conciencia De esta realidad Es una invitación A todos A ustedes Conmigo Conmiga Conmigos y conmigas A todos Es una invitación Tenemos todo El poder Yo no lo sabía Yo no sabía Cuán poderosa soy Usted también lo soy Adelante También está De la canción De José Luis Rocha También he visto Entidades Que al mismo Desvergador Muchas de nosotros Hemos visto Entidades Adelante Eso también Como una información Que la madre Y Draco Ciertos son Sus trampas Es un sistema Como tú dices Están en sus conscientes O sea El sistema vive De nosotros Se alimenta Y le encanta Que sigamos durmiendo A mí me pasó Algo bien extraño Cuando yo comencé Con esa Cuando una señora Me hacía ¿Cómo se llama? Los pies Que te hacen Los pies Te amasajé Los pies Y una terapia Y yo sentía Que yo estaba Sentía a alguien Durmiendo Yo no entendía Era yo Me sentía Y roncando Y buena para roncar Roncaba Sentía un ronquido Y era Para todos lados Yo le decía A ella ¿Siente roncar a alguien? No Me sentía a mí Roncar En mis primeras terapias Que era Cuando a uno Le soban los pies Echan una esencia En los pies Adelante Y ahí está Todo lo que a nosotros Nos asustan Con meteoritos Terremotos Todo lo que está ahí Los miedos Que nos dan a nosotros Para que nosotros Coloquemos la atención ahí Y Nos coloquemos la atención Que nos están Ahí nos están Nos tienen en la matriz En la 3D Y cuando hay que colocar La atención Y la intención En salir Saltar Al salto cuántico A la timona En 89 O sea yo repito Harto como dice Sergio Con autoridad Porque Estoy hablando A las conciencias No estoy hablando A los conmigo y conmigo A la conciencia De los conmigo Y conmigas Adelante Que la de él Es un programa ¿Quién? ¿Tú me podrías Cooperar ahí Sergio? El ADN Registra el programa Ya El programa El programa Es el programa El ADN Registra el programa Ya Y el programador El programador Puede ser tu conciencia O la conciencia De otro Ya Qué interesante Muchas gracias Oye Súper interesante Adelante Y bueno Yo le enseño A los niños La conservación De la masa Y las reacciones químicas Y los cambios químicos Acá igual Se cumple para todo La materia no puede ser Creada O destruida Según Dice Creada O sea Nosotros sí podemos Crear La realidad Pero destruirla No Acá yo Por ejemplo Relaciono ¿Se te acuerdan Que te mandé A ti Una Te mandé En el Te mandé En el ¿Cómo se llama? Te mandé yo un mensaje Donde me pasó algo tan extraño Cuando tú estabas con una señora En una tertulia Y resulta que Pues yo siempre estoy con los dos Tengo mis dos Celulares ¿Ya? Están los dos celulares Entonces resulta que No querían que yo viera eso Que esto estaba tan interesante Tan interesante Era de los espacios Tiempo que estaban hablando Y yo resulta que En uno Veo que Estabas tú en el tiempo Decía en directo Y tú estabas con la señora Y antes Y después venía Una niña De que es de Uruguay Paraguay Que tiene una radio Que estaba con otra amiga Entonces resulta que De repente veo así Los dos celulares Y en una estabas tú En tiempo real Tiempo directo Y en el otro Estaba ya la niña Hablando Cuando tú le decías Que después Iba a ser Iba a ser Y yo me quedé Pasmada Porque No hay explicación En un celular Estaba el tiempo real Y en otro celular Estaba El tiempo futuro Y después ya Con mi sorpresa Siguió avanzando En la tertulia Y todo lo que yo había visto Ella Ya fue Están Los dos celulares Estaban sincronizados Yo tenía ahí Mirando los dos celulares Y después Justamente Todo lo que había Lo que yo había visto Anteriormente En el celular Chico Ocurrió tal cual No sé Qué explicación Le puede dar tú Sergio Totalmente así Bueno Hay una explicación Técnica Es decir que De la grabación Hasta que se asoma En directo Pasan 20 segundos Pero Creo que pasa Que Yo lo que yo vi Fue mucho más Fueron unos segundos Fue Tú seguiste hablando Con la señora Seguiste hablando Y Y después Yo creo que Como 10 minutos después Es Ocurrió lo que yo había visto No fue 10 minutos Es una Entonces Viste El futuro El futuro Claro No Futuro O sea A ver Son 20 segundos De dilación Que hay entre el directo Y luego Que se pueda visualizar 20 segundos No Pero eso fue después No fue El tiro Fue Entonces Entonces viste Una línea de tiempo Claro Me fui a una línea de tiempo Y Yo digo Y eso me ocurrió Porque Te moviste En el tiempo En la línea ¿Sabes por qué? Porque yo estaba desesperada Porque resulta que Se me cortaba Se me cortaba O sea, no quería que yo escuchara Son tan tontos Que yo saben que igual Yo después los veo Los veo diferidos Tomo apuntos O sea Que eso me trataba Tan interesante Estaba hablando Fue ese rapallo Parece Ángel rapallo También parece ese día Pero era tan interesante Yo no quería perder Ningún instante Entonces yo como Me desesperé No quería Entonces Se me cortaba Se me cortaba la transmisión Y Después que tomé El otro celular Y claro Me fui para el otro lado Y Yo Eso me pasa a mí A veces A veces me pasa Eso no lo manejo yo Ya Siga Entonces también Se lo colocaron aquí Que oro La mona Da ágil Cierto Agnor Y Quien nos encaja En el mundo Está siempre Quien nos encaja En el mundo Está siempre Cerca del Agnor O sea Lo que tú Tú me has dicho Yo he dicho Nosotros Nos quedamos solos Es alejar la gente De nosotros A mí nos creen Locos Un día Está calladito Nomás Pero Y Resulta que Estamos con el Agnor Estamos Lo que somos Somos Como se dice Pero Que uno Se alejan A ellos Les gusta Que nosotros Estamos solos ¿Por qué? Porque ahí Viene la nostalgia Nos sentimos Víctimas Que nadie Nos quiere Que nadie Se preocupa De nosotros Y de ahí Se empiezan A alimentar De nuestras Emociones Eso también Lo Lo descubrí Adelante Oro Nor Morada Eso también Se fue hace poquito Tú Sin este falso Dios Sigues siendo tú Pero Pero este falso Dios Sin ti Es nada Claro Tenemos todo el poder Si ellos se mueren Desaparecen Ellos desaparecen Es algo Tan grande Nuestro poder Que ellos desaparecen Imagínate Yo te conté Que cuando Me vine Pero súper Se me dio todo Para llegar tan rápido Que estaba tan Sorprendida Yo Hice clase Y me vine volando Para acá Volando en ese sentido De forma metafórica De que cuando En el condominio Que yo vivo Abrí la puerta Fui cerrarla Y Me empujó Una fuerza Me empujó Con todas mis cosas Y Y me golpeé Tan fuerte Justo el brazo Que me duele Entonces Pero en serio Fue una cosa Que me empujaron Pero No sentí la fuerza Sino que Me caí Pero Pero así Fuerte Pero un dolor Tan profundo Que me dio No querían que yo No querían que yo Sea esta tertulia Nos costó montones Para poder ¿Cierto? Ver la parte de comunicación Que el micrófono Entonces Ellos tienen Un miedo Y Tienen miedo Más a algunas personas Que a otras Entonces Nosotros tenemos Que estar Empoderados Y que nos tengan Miedo Ellos no tienen Que tener miedo A nosotros Sea quien sea El raculín El dragón El bicho El Quien sea Ellos Tienen que Tenernos miedo A nosotros Adelante Sergio Ya Vivencia extraña Yo te había mandado Otra Porque agregué Más fotos Tú no bajaste La otra Del La que te mandé Hoy día Porque parece que Esta es la antigua ¿No? Porque estaban Separados Porque agregué Justamente En el cumpleaños Una familiar De mi pareja Oye Le vi que tiene Pegado ahí El bicho Es una foto Asombrosa Ella Está con depresión Está súper enferma Los médicos No le encuentran Nada Se ha tratado De matar ¿Me enviaste Este es otro Powerpoint? Sí Esta fue Yo te mandé Ayer Este que estaba Unido Yo te mandé Por separado Que una decía Terturia Monor Y la otra decía Mis vivencias Extrañas Bueno Luego lo bajo Y lo enseño Luego el Claro Para poder seguir Entonces yo Mientras tú lo bajas Yo O espérate un momento A ver O espere un poquito Espera un poquito Es la que dice Está solito Voy un momento A verlo A ver Eso lo dice Mi vivencia Extraña Nada más Está separado Del otro Lo mandé Ayer Lo mandaste Ayer Sí Ayer tarde Porque lo arreglé Lo mejoré Vale Terturia Otros extraños Vale Foto extraño Claro Foto extraño Claro Ese Ese está Ese está Actualizado Y el otro Powerpoint Está mejorado También No pero ya Era la falta De la fotografía Que no sé En qué mundo Yo tengo Pero aquí Hay 54 imágenes Son rápidas Son sumamente Rápidas Porque A ver Foto extraña No solamente Vamos a ver Las de foto Extrañas Vale Esa no Esa ya la Vivo ya Sí ya lo sé Pero espérate Que como va con Google Drive Tiene que descargar todo Si no no se mueve Sí porque no Era muy pesado Entonces no me Tuve que hacerlo así Pero si tú Pero si tú me lo preguntas Yo te digo Cómo me puedes enviar El archivo Porque hay Con PC Cloud Con PC Cloud Me puedes enviar Hasta 5 gigas Ya Yo no sé Tú me enseñas Claro Pero ahí está Ahí comienza Te acuerdas Te acuerdas que yo te la mostré Aquí yo la mejoré La arreglé un poquitito La corté Todo esto Esta es la foto La foto que yo saqué Es la foto que Normal ¿Me entiendes? La real Sí Avanza Aquí yo le coloqué La corté Y la aclaré No Ahí Y ahí está Cortada Y para que vean Los conmigo y conmiga Eso salió Ahí está Pero en vivo Y en directo El villa ¿Cierto? Y como que viene de acá Viene como Esa es mi hermana La que está con el lente ahí La que está Mira Más allá está mi mamá Y más allá está mi papá Y después está mi suegra Que falleció Aquí está mi pareja Pero Tú dijiste que estaba Como más cercana A mi hermana Increíble esa foto Se me había perdido Y acá Esta es la foto De mi cuñada Esta la saqué La saqué En el cumpleaños Del sábado Mira si Es un ser que tiene Y esa cosa blanca Es como Como una tela araña Una cosa así Esta es la foto Última que he sacado Ella está Está en una El cable que hay Eso es un cable real ¿No? El cable que está En el rincón No, no, no El cable de la luz No Vale, vale, vale Eso Yo saqué esa foto La saqué con la hermana Que está de cumpleaños Y yo me sorprendí Enormemente Vale Este ya lo conocemos Hay para que vean Ahí las fotos Conmigo Que realmente Ahí Te acuerdas Que tú dijiste Que el Diemurgo Es como guagua Entonces esa guagua Del Diemurgo Se presentó Y ahí está Eso que son Como de los felinos Esa otra foto No, esa Esa no estaba Esa no la he mostrado Mira Aquí Fue en otra oportunidad Mira Ahí está el Diemurgo ¿Viste? Esa no la mostré yo Esa la encontré también En otra oportunidad Esa es una guagua Tú dijiste que En una tertulia Tú dijiste que El Diemurgo Se manifestaba Como guagua Como bebé Ahí está el bebé Ahí está la explicación Y ahí también Ahora acá Otra más La anterior parece Aquí No No Dónde está la mesa No sé si El bebé O el reflejo de la luz Yo creo que el bebé Cierto es el bebé El malo El malulo Ese malulo Avanza A ver Avanza Porque Es como que Es como que Es como que Ese también Ese no es el reflejo Cierto No es el reflejo No es el reflejo De la luz de arriba De la lámpara Hay una lámpara Ahí arriba No creo que no El reflejo Es un bebé Y ahí también sale ¿Ves? En otra oportunidad En otra oportunidad También Eso también Es como un hueso Es hace tiempo Para año nuevo Es como un hueso Salió esa foto Es como un hueso Yo te mostré también Que como El planeta Tierra Se manifestó Para Escucha Que fue Para el día Cuando hizo erupción Del volcán Calbuco Acá en Chile Y esa foto Recorrió en el mundo De una mujer Con un hijo en brazo Y eso no está trucado Porque Hay unas fotos Desde otro punto de vista Y Desde otro punto de vista Y realmente No es truco Esa Ahí está Es que viene Como de una bencinera Y Vaya está Los departamentos Y ahí fue una foto Que yo saqué A mi playa Y ahí Está el sol Y arriba Hay una cosa así Rara Y cuando dije Cuando el portal Yo sabía que Y vi ahí En la pantalla Del avión Que era Justo en el barrio 33 En Chile En el valle de Elqui Cuando regresé De vuelta No me demoré Mucho Porque iba Al tratamiento Yo Me hacía Lavados colónicos Cuando tenía cáncer Y ya no estaba En directo Se veía como un portal Ahí cuando yo te mandé Esa foto ahí Mi perro Estaba sacando foto A mi perro Y de repente Ahí si tú ve Ahí hay una entidad Que ya no está Porque yo te voy a mostrar La foto Que ya no está Y yo te mandé Un video Que no lo encuentro Donde Ahí ya no está ¿Ves? Ya no está Lo logré erradicar Ya no está Y más adelante Es que están Sale como Cambiado Ahí sale ¿Ves? Ahí estaba Ahí cuando estaba El perro Si tú se agrandas Se ve la cara Del Del bicho Y ahí cuando Le eché tanto Le eché tanto Azufre Estuvo por día Con azufre Ahí Y barría Ahí Y después Ahora ya no está En el mismo lugar Ya no está Está vacío Ahí está Ya no existe Ya no está ahí Murió Se fue Desapareció Y después Hace poco También Cuando te dije yo Que Esa foto Esa luz En mi pieza Y La que sigue Y entró un gato Que nunca me apareció Un gato desconocido Y se acostó En mi cama Y miraba Para el techo No sé Eso Es súper rara Esa foto Mira Y ahí yo la agrandé Y mira Se ve un ser Al lado de los cojines Se ve un ser parado ¿No ves? Lo veo ¿No? Ahí yo la 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 arreglé La foto Se la puse Más nítida Y se ve un ser parado Al lado de la Y otra Ahí también Es el original Ahí llegó el gato ¿Ves? Y el gato se acostó En la cama Después miraba Arriba del Arriba del techo Y después yo la mejoré La foto Y también sale el ser Ese gato Llegó ahí Nunca más lo vi Y se subió a la cama Y miraba el techo Ahí estaba mirando el techo El gato Y estuvo un buen rato Mirando el techo No sé qué miraba en el techo Y después se fue Son cosas extrañas Que no tengo Explicación Como te digo El gato Y esa foto Una vez la vi En Irush Cuando vi un Programas Sobre la tierra plana Y un amigo Se sacó Él se drogaba Él se drogaba Y le autorizó A que mostrara la foto Y un amigo Que se drogaba Y le sacaron una foto Así que estaba bailando Y salió esa foto Son tres fotos Así Esa le he dicho Yo le sacé fotos A la pantalla Del programa Ahí Eso es medio azul Es el hombre Y lo otro es el vicio Gigante Ahí yo te muestro Acá mi ciudad ¿Sabes tú Que colocaron ahí? Se ven esas dos Es de cobre Y yo creo que Es como para robar Energía Porque Es de cobre Lo pusieron ahí En la parte centrica De Antofagasta Y la siguiente Se ve ahí Y la siguiente También se ve Ahora está Bueno, está contaminado Ya no se ve Que es de cobre Está medio negro Y yo pienso Que ahí se posa Una nave Y roba la energía Que capta de todos nosotros Porque también te voy a mostrar Otras fotos de Santiago Y Y te voy a explicar Ahí está Iba yo en el auto De una colega Y la saqué la foto Que es así Así Es de cobre Son dos juntas Y yo creo que Roban energía De la ciudad No tiene ninguna razón No es No tiene ninguna razón De estar ahí Y también ahí Eso es un Sentra Y yo saliendo De mi casa El otro día Y también Estaban ahí Era Vi que era Un avión Un avión chico Así Un avión De la fuerza Aérea De la fuerza armada Y Ahí después caía Empezaba a decretar Que se fuera A otro lado Echempe Y ahí cuando Mi perro también Se enferma Ahí mira Creo que lo detengamos Ahí Esa es Santiago De Chile La capital Hay un reclame Que lo busqué Lo busqué Y no lo encuentro Es un reclame De Jumbo Que es Una cadena De supermercados De todo Chile Y ahí Sabe Sabe Que sale En este reclame Que se posa Un Se posa En esa punta De esa torre Grande Que es un Center Un Un mall Donde va toda la gente Ahí Ve el sacafote Y en ese video De Un spot Pues de Jumbo Sale Un Se posa ahí Un tremendo Un tremendo Una nave Y absorbe Fíjate que Por eso que yo asocié A lo que te mostré De Antofagasta Y una vez Escuché a Amaro Amaro Uno de México Y que dice que Él habló justamente De Chile Y que En esa torre Ellos absorbían Absorbían Toda la energía Porque dice que En Santiago Hay mucha gente Muy espiritual Y contaminan el ambiente Para que la gente No despierte Y los duerme Y por eso que te mostré Estas fotos De Santiago Hay una nave Que se posa ahí Y saca toda la energía Así cuando yo De Santiago Toda la gente Va para allá Entonces uno Deja la energía Y te la roban No sé que te mostré Esa foto Y la otra siguiente Bueno que decía Que nosotros Tenemos la llave Para liberarnos Nosotros tenemos La llave Para Liberarnos La otra Te acuerdas Que tú Uno elige el camino Va o viene No sé si ¿Cuál será El de La timbana 89 El que va O el que viene ¿Qué opinas tú? No es ni venir Es un cambio De estado No hay que ir A ningún lado No hay que ir A ningún lado Ni ir Ni venir Es un cambio Bueno eso Besos Y con brazos Bueno eso Es una pequeña Participación De Espera voy a ver La otra Es que la otra Es la misma Que mostré Pero Pero falta algo Y ya está todo mostrado No No Era que me había equivocado Había puesto NV Horrible No Está todo bien Era la falta De ortografía Espera un momento La válida Es la La que Manté ayer La última La última Ya te entiendo No si eso ya no Es lo mismo Es lo mismo Que le cambié Algunos detallitos Algunas cositas que mía Pero Es lo mismo No esto no estaba Eso 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 Yo Tengo esto Tengo mi casa Mira Me lo regaló Mi vida con alto cariño Porque se usa mucho Acá en Antofagasta Lo traen de Tagna Esa foto Lo traen de que Es como Te protege de las malas vibras Y que no entre la maldad Que no entre A tu maldad Yo lo voy a sacar eso Creo que tú lo vienes ¿Qué opines? Espera un momentito Que llegue allí Ya Porque si no No Vamos de camino Para allá Va a ser que está al final Entonces ¿No? No Está aquí Ahí Si tú lo puedes agrandar Un poquito más No se nos No se puede Fíjate Ahí tienes a Melectaus Es decir Tienes a A la entidad El ojo El ojo que todo lo ve Y tienes al Al pavo Al pavo real Que es el dios serpiente Es decir A Melectaus Que es Molok Que es Baal Ahí lo tiene Yo en mi casa Tengo así Una salita así Donde tengo mis plantas Y yo lo puse ahí ¿Eso aún lo tienes por ahí? Sí Lo voy a sacar Lo voy a sacar Si quieres No 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 Yo digo Si es por ti Si es por ti No es por mí Eso lo tienes aún por ahí Lo voy a sacar Termino la tertulia Y lo saco al tiro Claro Muy colgado ahí ¿Qué te parece? No No Fantástico Ahí Sola no estás Eso te lo aseguro ¿Ah? Que sola no estás Eso te lo aseguro Ya entonces Se sale volando No Si lo otro Era eso Ah Qué pena que no se mueva Mira Qué pena que no se mueva La ¿Cómo se llama? Eso que Que late Qué pena que no se mueva ¿El qué? ¿El qué es lo que late? Eso ¿Cómo se llama? No Pero eso se ve en internet Sí La manzana Es que En el mío En el mío late El toroide La toroide Sí No No hay nada No No hay más Está mi mano Y está todo eso Lo demás Pero todo Lo hemos conversado A ver ¿Este lo hemos visto? ¿El de Viajes Largos? Sí No Está completo Sí Sí Había Había puesto Los del Pau Ese Y había arreglado Las letras Ese corto Corto Y todo eso Sí Sí No Sí está todo Los cortes mentales Y que algún Como le digo Yo vuelvo a decir Que esto yo lo saqué No es de mi tutoría Los pensamientos Esas cosas con verdes Sí Pero son todo De lo que he escuchado Lo que yo he logrado entender Dentro de mi Bagaje Pero Con harto cariño Para todos Los conmigos Y los conmigas Ese sería Mi aporte Dentro de lo que yo Yo todo lo que te digo Esto es mi vivencia Son mi Mi vivencia Porque Estoy luchando Digo todavía estoy yendo El jueves de no Tengo hora con él Y todavía me tiene que seguir Aplicando corriente Yo estoy ahí decretando Decretando Yo me tengo un ataque De pánico Porque Me atacan con angustia Pero yo fui Por buen camino Porque Tengo mucho éxito Cuando yo decreto Que yo me conecto Con la fuente primogénea Con mi Con mi ser primogéneo Innato De dicha Eterna Y el dolor se desaparece Ahora es tan extraño Porque Mira Yo digo que tengo tendinitis Bueno Pero Resulta que Como tú tienes dolor De repente Fuerte Y de repente No tienes nada Entonces Una enfermedad Tú la tienes Y la tienes ¿Me entiendes? Entonces Es realmente He visto yo Como He ido mejorando Mi vida Así Yo invito Que En serio Los de Chile Que le compran Ese ¿Cómo es? El Isoform Yo siempre digo No importa que salga caro Es una inversión Porque es caro Ese producto Y porque Se llenen De Indus Ufor O cuando lleguen Andan en un bus Están con mucha gente Yo me echo En toda mi En mi espalda En todas partes Y es maravilloso En España ¿Hay Isoform? No, no lo conozco Ya Lo conozco Sergio, sería mi aporte Pues fantástico Pues muchas gracias Por tu aporte Muchas gracias Por tu participación Por tu Dedicación Pues bueno Muy agradecido De verdad Cada conmigo y conmiga Va completando Pues bueno Una Una nueva línea de tiempo Que estamos abriendo Claro Yo lo voy a tratar De colocarlo ahí En el Powerpoint No sé si me Se podrá colocar ahí En el Para lo conmigo El que De empoderarse El de Liberarse del Para eso lo tienes que descargar Y lo tienes Lo puedes subir por Whatsapp No sé si lo puedes subir En el Facebook Por Whatsapp Si que lo puedes enviar O si tú lo puedes En tu monor Si tú lo puedes colocar El segundo El No de las Fotos extrañas Sino que el otro El de la Bueno Esta es la tertulia No puedo duplicar Ah La tertulia también Podría ser también Porque Si la tertulia ya queda grabada Entonces para que No voy a poner Silla esta la tertulia Ah Está grabada Entonces porque Yo invito a los Conmigo y conmiga Decreten eso Mentalícelo Entiéndalo Realmente Yo le digo Fue una inspiración mía No es Ni mi tutoría En 100% Yo pienso que Estaba yo Inspirada Totalmente inspirada Porque había un amor Tan grande O no sé la palabra Como se debe decir El cariño tan inmenso De una ayuda Porque Esto es mi vivencia No me lo contaron Sergio Lo estoy viviendo Y todavía me falta Todavía falta Muchas cosas Pero Pero Que he tenido éxito He tenido mucho éxito En serio Mucho éxito Lo hice entre sábado y domingo Esto En un fin de semana Sí Pero con cariño Con harto cariño Porque esto se multiplica ¿Cuántos conmigo ven esto? ¿Cuántos conmigo? Entonces De esos conmigo que lo ven Pongámosle que un 30% Tome conciencia Y lo asimile Ya es Es un camino grande Porque Ahí va aumentando La timona 89 Entonces Para mí eso Porque no hay que ser egoísta Si Uno No Ah yo me salvo Yo me salvo sola ¿Me entendí? No Si acá somos Somos monor Somos Somos todos Somos una familia Entonces Todos hay que Todos caminamos Para salvarnos todos ¿Cierto? Lo que tú sabes Lo que yo sé Lo que el otro sabe Y yo te digo Todo lo que yo he hecho Me lo han dicho mis conmigas Entonces Fabuloso 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 Y con mucho cariño Va Va recubierto Con mucho cariño Mucho cariño Para todos Y yo te digo No te he dado las gracias Sergio Gracias por conocerte Gracias por todo lo que haces Yo te cuando Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida En el sentido de De que Conocer a Tertulia Te digo Yo te contaba De repente Hoy que Como que era muy listado Hablaba Muy fuerte Así Hoy que no Como que No comprenda a los demás Porque todavía Estaba un bicho Todavía estaba Me entendí En el plan de víctima Y todo eso Pero Cuando uno sale Del plan de víctima Uno tiene Uno entiende Que tiene que hablar así Tiene que hablar así Fuerte 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 Así que Con gracia se dice Yo el libro tuyo Todavía no lo puedo adquirir Porque resulta que Ya Mandé un correo Pero resulta que No sé manejarla No me gusta a mí Hacer transferencias Que se yo Fui al banco Tengo Los bandidos Los bichos Me escondieron La tarjeta Del banco Donde yo pago Mi dividendo De mi casa Y no me escondieron Que me la hayan escondido Los bichos No la encuentro El otro día Me escondieron también La llave del colegio Donde yo abro la Saco el proyector Todo Sabes tú Que me lo escondieron Y allá Por aquí Por allá Me conseguí Proyector Me conseguí El alargador Hice mi clase igual Y empecé A tirar de todas Y tirar Azufre Decreto Y a tirar Por todo Por toda mi casa Y sabes tú Que apareció La llave Ahí Ahí mismo Donde estaba En mi cartera Con el cierre cerrado ¿Qué te parece? ¿Le gané a los bichos? Ahora Me voy a decretar Acuérdate que hay veces Hay veces Que eres tú misma Es decir Que no siempre No hay que tampoco Obsesionarse Es el bicho Es el bicho El bicho No Es uno mismo No lo sé No te lo puedo confirmar Pero hay veces Que puede ser uno mismo Sí que puede ser Que te Te pueden tener mareada Eso sí Pero sabes Lo que pasa aquí Teniendo ameletaos En la entrada de casa Con el ojo Que todo lo ve Pues a ver Un poco mareada Sí que te pueden tener ¿Qué quieres que te diga? Ha sido el bicho No Ha sido uno Que se ha despistado No Es que entiende Yo sacaba Todo en la cama Vaciaba todo en la cama Todas las cosas Y no estaba Después lo vacié En mi escritorio De mi colegio Tampoco Pero hay veces Que uno tiene algo delante Y no lo ve Eso es la hipnosis Uno lo tiene delante Y no lo ve Y luego lo vuelve a mirar Y dice Uy ¿Qué hace aquí? Pues antes igual estaba Pero no lo veías Y ahora sigue estando Y ahora lo ves Sí bueno 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 Hace tanto Te lo voy a sacar de ahí Termina la tertulia Y ¿A dónde lo voto Para que no lo encuentre alguien? ¿Y qué le digo a mi nuera Cuando me diga Tía ¿Dónde está el regalo? ¿Qué le digo a mi nuera? No Dile que se rompió Que movías una escalera Y se rompió Ah ya Bien Eso lo voy a decir Me tiene a piedras Claro Porque ya vez que viene Me dice Uy Ay Ahí lo tiene tía Ella Se siente totalmente Orgullosa del regalo Que me dio Y también hay una Ahora está de moda Eso es una mano Una mano que también La gente anda Una mano como llavero Como Es una mano Una mano que está de moda En Chile Esa es la mano La mano de Fátima Esa es la mano de Fátima También ¿Cierto? También en Villada ¿Cierto? La mano de Fátima No, no tengo foto de eso O sea También todo el mundo anda En llavero En collar La mano de Fátima Eso está de moda aquí Mira acá En la palma de mi mano No se ve de ahí Tengo harta Oro Sergio No se ve ahí la pantalla Pero Tengo oro Tengo harto oro Aquí en la palma de la mano Qué maravilla Mira No brilla No sé si brillará ahí La mano enferma Tengo oro Así Que brilla En la mano Pues conmiga Muchísimas gracias Por tu participación Gracias por tu exposición Aquí tienes tu ventana Para una próxima vez Sí Muchas gracias Tú sabes que viene corriendo Hice la clase Ay Fue pero mal Pero Acá estoy Y estoy feliz Muchas gracias Vamos a pasar ya a la siguiente Que está esperando A Jenny Ya Muchas gracias Ya voy a cerrar la transmisión Porque está esperando La siguiente tertuliana Sí 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 No te pedimos Me pediste que primero tú Pues bien Pero ahora Ya tengo que pasar con la siguiente Sí Muchas gracias ¿Cómo lo hago? ¿Tú me cortas? No, no te preocupes No te preocupes Ya voy a despedirme Gracias de corazón Verónica Y nos vemos a la próxima Ya Muchas gracias Yo Te voy a seguir viendo ahora Con el celular en la pantalla Un gran beso Y un gran abrazo Verónica Gracias De verdad Muchas Mucho cariño Y gracias por los posts Por las imágenes Muchas gracias Chao Chao Porque has ayudado Has ayudado A que A que conmigos y conmigas Pues puedan tener La información resumida Resumidita Sintetizada Que viene bien Ya Muchas gracias Como profesora Hacía con mis clases Con altos powerpoint Ahí está la vena de profesora Muchas gracias Chao 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 Bueno Conmigo o conmiga Hasta aquí llegó la tertulia Todas interesantes Y esta también Gracias a Verónica De verdad Y ahora nos vamos a una tertulia Que está esperando Jenny Entonces nos vamos ya Ahora Ahora publico el nuevo El nuevo enlace Lo publico en el face En el facebook Y también en el chat Y nos vemos Nos vemos ya Seguimos Seguimos con otra tertulia Ok Besos Con brazos No me voy a despedir Del chat Porque como Va a seguir En la otra tertulia Pues me despediré luego Así que besos a todos Ok Así que pongo música Para irnos Si se pone Y si quiere Y si no pongo otra canción Será por canciones Examinar Álbumes Canciones Listas Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Bueno, conmigo, conmiga, te deseo lo mejor, suerte, nos vemos ahora en la siguiente tertulia. Besos con brazos y hasta ahora. Besos con brazos y hasta ahora.